Jaja, es el Medina Ey, al R.J. pa Ey, DJ Pla Perro Primo, el maqueto NYORTISMA Permiso no, correte Caigo re entonado, re juguete Todas las perras me están moviendo el ojete Están buscando que le mandes juguete Este, traja, mira el confundo, trapa Igual no te me escapa, mueveme esa mueveme esa, mueveme esa, trapa, trapa trapa, 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 trapa trapa, 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 trapa trapa, 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 trapa trapa, 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 trapa La flaca está re loca quiere que le ponga el juguete en la boca, sabemos el party se explota, los giles que noten que somos la nota que no se me pongan celosa que tengo pa' vos y pa' todas las otras acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle Me mojé la chapa, 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 chapa y me mojé la chapa, chapa, chapa chapa, chapa, chapa me mojé la chapa, 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 chapa chapa, 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 chapa empiltrado, entonado, rebolado con renzo en el VIP estamos gastando par de pesos que todos los quebrados se cuelguen de la sin hueso hablan y no saben nada de eso jaja, para, 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 para una chompa la coso y un jean siempre ancho con estos lagarto no me revas con ni agancho tomando reláver en el viento y con mi rancho mueveme esa chapa, chapa que se pudra guacho y que se pudra guacho y que se pudra guacho y que se pudra guacho mueveme esa chapa, chapa, chapa chapa, chapa, chapa mueveme esa, mueveme esa chapa chapa, 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 chapa chapa, 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 chapa Que estoy con Almedina para enfiestarte Que me rescate El baile hasta las 7 Caminando escote Copete Tan, tan, tan po' putona Se tira pa' la trapa que le mire la cola Tan, tan, tan po' putona Se tira pa' la trapa que le apoye la cola Covid después de las 12 DCBJ